La empresa de la manzana admitió este pasado fin de semana que ha utilizado a menores para trabajar en sus fábricas de Asia. Apple le ha respondido así ante el descubrimiento el pasado año de 11 niños de 15 años de edad trabajando en sus empresas proveedoras. La empresa liderada por Steve Jobs no ha nombrado qué países o factorías se han saltado estos derechos fundamentales. No obstante, su fabricación se encuentra principalmente centrada en China. Apple anunció en una rueda de prensa en Shanghái que está investigando los hechos para averiguar qué empresas se están saltando sus normas corporativas. Parece ser que no lo tienen todo bajo control y muchas empresas han estado aprovechando la situación.